Porque, atención, sumar anuncia, atención a esta noticia, sumar anuncia que la imputación de Puigdemont y Rovira puede tener repercusiones en la amnistía. Atención a esta noticia, dice, el secretario primero de la mesa del Congreso y dirigente de Sumal Gerardo Pisarello ha afirmado que la imputación en la causa del tsunami democrático del prófugo Carlos Puigdemont y de la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, puede tener repercusiones en la configuración de la futura ley de amnistía. Así lo ha trasladado en una entrevista de este miércoles en la 2 y Radio 4 recogida por Europa Press en referencia al auto del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castillón, en la causa sobre los atercados provocados por la plataforma independentista tras la sentencia del proceso en el otoño de 2019 que para el magistrado encajan en delitos de terrorismo, al tiempo que apuntó como responsable Puigdemont e imputó a Rovira, entre otros. En relación con la negociación de Junts con el PSOE sobre la amnistía, Pisarello, ha señalado que el objetivo de los excesionistas es conseguir que puedan quedar incluidos determinados casos. No obstante, ha rechazado que estén hablando sobre nombres concretos ya que no afecta ni a una ni a dos personas, sino a muchas personas, a ser una ley que tiene carácter general y que describe tipos penales abstractos. Preguntado por la nueva presidente del Congreso de Diputados, Francina Mergot, el secretario primero de la Mesa ha celebrado su elección. Es una mujer que es valiente, es una mujer de comisiones republicanas y eso a mí me gusta. Y es una mujer, le faltaba decir a Pisarello, esta sacamanteca de Pisarello, es una mujer que permitía las violaciones en los centros menores de las Islas Baleares. Es una mujer que ha beneficiado a su marido con subvenciones y con ayudas públicas. Y es una mujer que es una auténtica verdulera que no sé qué hace siendo la tercera persona más importante del Estado español. Señor Araujo. Y se ha olvidado usted que se han saltado las propias medidas que ella misma dictó con el tema de los confinamientos de más. Recordemos que es que se iba de fiesta. Sí, sí, que se iba de fiesta por allí y además los testimonios aseguran que estaba en muy malas condiciones, tanto ella como su principal asesor. Realmente es una vergüenza, es un esperpento esta persona en lo que tiene que ver con la preparación. Se ve claramente que esta persona ha escalado posiciones, sencillamente por tener el carné que tiene y de verdad que causa vergüenza ajena cada vez que habla, sinceramente.